En el momento del refrigerio, pero entonces tiene discapacidad auditiva, ¿cómo hacen para explicarle mediante lengua de señas si tiene discapacidad auditiva? ¿Cómo hacen? Para él también existe un lenguaje para sus dos textos, entonces es como en este momento le está haciendo nada a mí. ¿Puedes ahí decirle algo, no sé, una explicación de alguna cosa? En este momento le está diciendo que elija uno de los dos y que tiene diferentes opciones. Entonces deben estar en contacto, lógicamente, ya que si no puede escuchar, tampoco ver, pues por la mascarita, con el contacto de las manos, así es comunicación en sordociegos. ¿Listo? ¿Listo? Excelente, feliz.